¿Qué es el estudio bíblico? Otro servicio que tenemos los miércoles a las 7 y media, por el mismo medio de Zoom, tenemos la reunión de oración y estudio bíblico y están invitados. Lo otro que quería decirles es que los domingos en la página de la iglesia www.ocpc.org.gif, usted puede hacer sus diezmos y sus ofrendas por medio electrónico. Lo otro que quería informarles es si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración, ustedes se pueden meter en la página nuestra de Facebook o CPC Ministerio Hispano y ahí mismo pueden mandar un mensaje con la petición de oración. Desde ya están bienvenidos y vamos a empezar con el llamado a la oración. Gracias. Buenos días mis queridos hermanos, en la mañana de hoy vamos a hacer el llamado a la oración, lo vamos a hacer en el Salmo 67 del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás las naciones en la tierra. Es palabra de Dios, hermano. Vamos a orar. Padre santo y misericordioso, ante ti venimos con humildad para darte gracias por ser nuestro Dios, Dios bueno, justo, único en el universo, que nos das todo lo que necesitamos sin carecer de nada, porque pagaste por nuestros pecados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para darnos la salvación y vida eterna, asegurándonos que un día estaremos en tu presencia por toda la eternidad, como dice tu palabra. Padre, reconocemos que somos pecadores y por eso nos acercamos a ti, escuchando y obedeciendo tu palabra, para permanecer en tus caminos, que son verdad y justicia. Padre, bendice a nuestra iglesia, nuestra congregación, y te damos gracias porque en ti podemos confiar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te damos gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Buenos días queridos hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el culto. Esta vez lo haremos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. El texto bíblico aparecerá aquí delante en sus pantallas. Dice la escritura de esta manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Que soy protegidos por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Es palabra de Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuvieras, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Dios, yo te amo. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Hermanos, hemos llegado al momento de la predicación de la palabra de Dios. Pero antes de pasar directamente al mensaje, les voy a pedir a ustedes, así donde estén, en la distancia, que nos unamos como cuerpo, como iglesia, para orar juntos y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por el privilegio de poder recibir en esta mañana tu santa palabra. Señor, abre nuestras mentes, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo y con reverencia. Que tu mensaje, Señor, sea traducido en obras durante toda la semana para tu gloria y para tu obra. Que tu espíritu ilumine nuestras mentes en el conocimiento de tu obra a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, suple las debilidades que puedas llegar a ver en el predicador. Para que entonces toda la gloria y toda la honra sean para ti en esta mañana. Te alabamos, bendecimos tu santo y glorioso nombre. Te damos honra y honor. Y te damos gracias una vez más por este privilegio de poder ser oidores de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Amén. 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 no hay que ser muy inteligente o un sabio o muy perpicaz o un adivino o una especie de profeta para saber a ciencia cierta que casi todos o la gran mayoría de los que están mirando hoy este mensaje por internet están pasando por algún tipo de problema, por algún tipo de dificultad o por algún tipo de aflicción. Dice el libro de Job que así como las chispas se levantan para volar al aire el hombre nace para la aflicción. Y el mismo Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos en Juan capítulo 16 versículo 33 en el mundo tendréis aflicción. Esa es una realidad de la cual ninguno de nosotros puede escapar. En este mundo caído, en este mundo dañado por el pecado, todos, absolutamente todos vamos a sufrir de un modo o de otro y en un grado o en otro. Pero, si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero creyente, mi propósito en esta mañana a través de este mensaje es convencerte a ti que a pesar de las aflicciones, de los problemas que tú puedas estar enfrentando en estos precisos momentos, tú eres, repito, si eres un verdadero creyente tú eres el ser más privilegiado de todo el planeta. Y tienes muchísimas razones para experimentar hoy gozo y contentamiento en medio de tu aflicción. Y es precisamente con ese propósito que se escribió esta carta de primera de Pedro y este pasaje que yo acabo de leerles hace unos momentos. ¿Por qué? Porque los creyentes que recibieron esta carta originalmente estaban enfrentando muchísimos problemas por causa de su fe y muy pronto, en poco tiempo, iban a experimentar la más grande y cruel persecución que la Iglesia de Cristo había sufrido hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el emperador romano Nerón culpó a los cristianos de haber sido los causantes del incendio de la ciudad de Roma y los persiguió sin cuartel. Sin embargo, mis hermanos, es interesante notar que el tono general de esta carta no es de derrota. Todo lo contrario, el tono general de esta carta de primera de Pedro es de esperanza. Y en este pasaje nosotros podemos encontrar por lo menos, por lo menos, tres enseñanzas a través de las cuales el apóstol Pedro nos ayuda a nosotros hoy a poder visualizar correctamente la gran salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús en contraste con el dolor y la aflicción que podamos estar experimentando de este lado de la eternidad. Y la primera enseñanza que nosotros encontramos aquí es que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido, hubieran soñado tener y entender lo que nosotros tenemos y entendemos hoy. Versículo 10 y 11 Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar muchas profecías a lo largo de la historia que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de ello. Y ahora Pedro nos dice aquí que fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos revelando todas esas cosas. Es decir, el Espíritu Santo era el que les revelaba todas esas cosas. Mis hermanos, esto es impresionante, el pensar el hecho de que Cristo en ese momento estaba anunciando a Cristo en el Antiguo Testamento y ese es el gran tema de toda la Biblia, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la Cruz del Calvario. Ahora, Pedro también nos dice en este pasaje, y ese es el énfasis de nuestro texto, que todos esos profetas del Antiguo Testamento sabían que las cosas que ellos profetizaban acerca de Cristo no era primariamente para su propio beneficio, sino para el nuestro. Para los creyentes del Nuevo Pacto, para nosotros hoy, ellos profetizaban todas esas cosas y de alguna manera Dios les reveló que esas profecías, es decir, toda esa información acerca del Mesías que habría de venir no era primariamente para el beneficio de ellos, sino que era para nuestro beneficio, los creyentes del Nuevo Pacto. Dice el versículo 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Es decir, a ellos se les concedió el privilegio de contemplar a la distancia lo que habría de venir en el futuro. A ellos se les permitió visualizar esa gran obra de salvación que Dios iba a llevar a cabo en el tiempo a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos mismos no podían entender las cosas que escribían. Ellos estaban sumamente interesados en saber acerca más de Cristo, pero no podían porque a ellos les faltaban piezas para completar el rompecabezas entero. Ellos no podían ver todo el cuadro completo de lo que ellos estaban profetizando, repito, porque no era primariamente para ellos ese beneficio, sino para nosotros hoy. Mis hermanos, Pedro quiere hacerle ver a estos hermanos en Roma que los creyentes del Nuevo Pacto tenemos un privilegio mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Voy a repetir eso. Nosotros hoy, los creyentes del Nuevo Pacto, tenemos un privilegio mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Has oído bien eso, mi hermano? ¿Sabes lo que eso significa? Bueno, que si tú eres un verdadero creyente hoy, tú estás en una mejor posición que Moisés. Tú estás hoy en una situación más privilegiada que Daniel, que Jeremías, que Isaías, que Ezequiel y cualquiera de los profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Pero todavía más. Les hago una pregunta. ¿Cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el último? Y no es Malaquías, como seguramente todos están respondiendo. Malaquías no es el último profeta del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Aunque aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque él todavía pertenece a ese grupo de profetas que vinieron antes de la inauguración del Nuevo Pacto. Es decir, antes de la muerte de Cristo en la Cruz del Calvario. Ahora, mis hermanos, Juan el Bautista no solamente fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue el más grande profeta del Antiguo Testamento. El más grande. A tal punto que el mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de Juan el Bautista, dice en Mateo capítulo 11, versículo 11, de los nacidos de mujer, nunca se había levantado un hombre más grande que Juan el Bautista. Es decir, el mismo Jesús está diciendo aquí que Juan el Bautista fue el más grande de todos. Pero en el mismo versículo, es decir, en Mateo capítulo 11, versículo 11, el Señor pasa a decir inmediatamente que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, el más pequeño de los creyentes del Nuevo Pacto es mayor que Juan el Bautista. Es decir, ese cristiano menos dotado, ese cristiano que no es prominente, que pasa desapercibido en la iglesia, que nadie lo tiene en cuenta, disfruta hoy de mayores privilegios que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy un entendimiento mayor del plan de salvación de Dios que ninguno de esos profetas tuvo. Porque ya Cristo vino, ya Cristo murió en la cruz, ya Cristo resucitó en tercer día, ya ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Ya nosotros contamos con ese enorme tesoro que es la Biblia de tener en nuestras manos toda la revelación de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Privilegios que ellos no pudieron tener. Es por eso que el Señor le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17, pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oíd lo que vosotros oís y no lo oyeron. Mis hermanos, mis queridos hermanos, nosotros disfrutamos hoy de un montón de privilegios que los santos del Antiguo Testamento ni siquiera soñaron tener. Mis hermanos, ustedes pueden imaginar, usen un segundo su imaginación, la reacción de todos esos creyentes del Antiguo Pacto que hoy están en la presencia de Dios, pudiendo entender lo que tú y yo hoy disfrutamos en Cristo Jesús. Ellos hoy pueden saber, por ejemplo, que nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Cuando en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año durante el día de la expiación. Pero tú y yo hoy, mi hermano, podemos entrar en la presencia misma de Dios cuantas veces querramos en el mismo día. Sin cita previa, ni aviso previo, ni ninguna ceremonia. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Dice Hebreos, capítulo 4, versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y el autor a los Hebreos agrega en el capítulo 10, versículos 19 y 22, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mis hermanos, los santos del Antiguo Testamento que están en los cielos hoy pueden saber ahora que nosotros disfrutamos de una mayor amplitud de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ellos pueden saber que nosotros conocemos con más detalles el plan redentor de Dios porque tenemos toda la revelación completa. Mi hermano, ¿alguna vez tú te has puesto a pensar sinceramente en eso? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en eso? ¿Que Abraham, David, Moisés, Daniel, Jeremías, Isaías hubieran soñado el poder tener y entender lo que tú hoy tienes y entiendes? Mis queridos hermanos, ninguna de las dificultades que hemos tenido que padecer o que tendremos que padecer en este mundo caído en nuestro peregrinaje al cielo se puede comparar siquiera con los enormes privilegios con las enormes bendiciones espirituales que nosotros tenemos hoy en Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro quiere resaltar aquí. Que cualquier padecimiento cualquier dificultad cualquier problema que podamos pasar no se puede comparar con las enormes bendiciones que nosotros disfrutamos en Cristo. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Supongamos que el Señor te concediera a ti el escoger entre una vida sin ningún tipo de dificultades y cuando digo sin ningún tipo de dificultades, es ninguna de ninguna índole pero sin conocer a Cristo. ¿Cuál sería tu elección? Si existiera esa posibilidad de tener una vida cómoda una vida placentera sin privaciones de ningún tipo pero sin tener a Dios como Padre y a Cristo como Salvador mi hermano ¿Cuál sería tu elección? Bueno, déjame decirte algo para un verdadero creyente para un verdadero cristiano eso no es una opción porque no importa el precio que tengamos que pagar por seguir a Cristo no importa las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo caído no existe en todo el universo entero absolutamente nada que nosotros podamos comparar con la gloriosa salvación que nosotros tenemos aquí y ahora y la gloria que vamos a experimentar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria por segunda vez voy a repetir eso para que se les grave en su corazón no importa las dificultades que nosotros tengamos que pasar en este mundo caído no existe en todo el universo absolutamente nada que nosotros podamos comparar con la gloriosa salvación que nosotros tenemos aquí y ahora y la gloria que vamos a experimentar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria por segunda vez pero hay una segunda enseñanza en nuestro texto y es que si hoy podemos nosotros disfrutar de esa gran salvación de la que estamos hablando es porque Dios envió el Espíritu Santo desde el cielo para que tú y yo pudiéramos creer en Cristo versículo 12 a ellos a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar Dios envió su Espíritu Santo desde el cielo cuando se nos predicó el Evangelio para que tú y yo pudiéramos creer en Cristo Pedro está diciendo aquí que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles en el Nuevo Testamento y es el mismo Espíritu Santo que actuó en nosotros con poder mediante la predicación del Evangelio para que nosotros pudiésemos creer mis hermanos ser creyente no es lo mismo que entrar en un club social no es lo mismo el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que él le ora al Padre para que nosotros podamos ver cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según el poder que resucitó a Jesús de los muertos es decir el mismo poder que actuó para que el Señor Jesús se levantara de la tumba el tercer día fue el mismo poder que obró en tu vida mi hermano para que tú puedas levantarte de tu muerte espiritual y hoy creer en Cristo como tu Señor y Salvador mi querido hermano mi querida hermana si el Espíritu Santo no hubiera abierto tu entendimiento cuando la palabra de Dios te fue predicada hoy tú seguirías muertos en tus delitos y pecados y viviendo en la más profunda de las tinieblas fue por la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra de Dios que tú hoy disfrutas de ese gran privilegio que es ser salvo mi hermano Dios te amó de tal manera que te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras suyo aún sabiendo de antemano que de haber sido por ti tú nunca lo hubieras escogido a él nosotros estábamos espiritualmente muertos cuando Dios nos dio vida en Cristo Jesús éramos enemigos de Dios por naturaleza cuando fuimos reconciliados con él pero aún así Dios te escogió en la eternidad para que tú fueras suyo y luego hace más de dos mil años envió a su propio hijo a morir por ti en una cruz romana para que él pagara el precio de todos tus pecados y luego envió a alguien para que te predicara el evangelio y con el poder de su espíritu cambió tu corazón incrédulo en un corazón creyente para que tú aceptaras a Cristo por medio de la fe que enorme privilegio el nuestro hermanos de tener en los cielos a un padre que nos ama con un amor tan grande e irrevocable que tremendo privilegio él envió desde el cielo su espíritu para que tú creyeras cuando se te predicara el evangelio pero tenemos una tercera y última enseñanza en nuestro texto y es que esa salvación tan grande de la que nosotros disfrutamos hoy es algo que llena de asombro a los ángeles del cielo hemos visto hasta aquí en primer lugar que nosotros tenemos y entendemos lo que los profetas del antiguo testamento hubieran querido tener y entender en segundo lugar vimos que Dios envió desde el cielo el espíritu santo para que tú y yo creyéramos en el evangelio cuando nos fuera predicado y ahora en tercer lugar vemos que la salvación de la cual nosotros disfrutamos hoy es algo que llena de asombro a los ángeles del cielo versículo 12 otra vez a ellos les fue revelado que no se sirvían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar y aquí hay dos palabras que son sumamente importantes la primera palabra es anhelar anhelar significa literalmente desear fervientemente es decir los ángeles desean fervientemente mirar algo y la palabra mirar también es importante porque en el texto original implica un proceso de observación en el cual el observador está profundamente interesado es un verbo compuesto que significa inclinarse para hacer algo con suma atención es decir no se trata entonces de una mirada casual una mirada descuidada una mirada ocasional no lo que Pedro está diciendo aquí hermanos es que los ángeles se inclinan desde el cielo porque ellos desean con fervor ellos desean con pasión observar el resultado de esa gran salvación profetizada en el antiguo testamento y anunciada en el evangelio por el Espíritu Santo comentando acerca de esto dice un autor la expresión original de Pedro es muy hermosa ellos se inclinan con un deseo ferviente fijando su más intensa mirada en estas cosas el modo peculiar de expresión probablemente hace referencia a la figura de los querubines en el propiciatorio recuerdan el el tabernáculo Dios hizo colocar dos imágenes de querubines en cada extremo del propiciatorio mirando hacia el lugar donde la sangre del sacrificio era vertida los ángeles están contemplando extasiado hermanos la sabiduría de Dios en ese increíble plan de redención diseñado por Dios para salvar a pecadores sin pasar por alto su justicia ahora imaginen el asombro de estos ángeles no ellos contemplan continuamente extasiados alrededor del trono de la gracia la grandiosa santidad de Dios y cuando ellos vieron a Dios el Hijo esconder su naturaleza divina en el manto de una naturaleza humana y luego ir a una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios como los ángeles no van a sorprenderse al contemplar hoy en la iglesia el resultado de la sangre derramada en la cruz y la tumba vacía miren nosotros solemos ver a la iglesia como algo tan casual tan simple tan natural para algunos de tan poca importancia pero los ángeles se asombran ante esa vista y de hecho dice Efesios capítulo 3 versículo 10 que ellos los ángeles a través de la iglesia están aprendiendo acerca de la sabiduría de Dios en esa iglesia hermano que tú ves con tantos defectos ahora el punto que Pedro está tratando de resaltar aquí otra vez en el texto es el hecho de que no son los ángeles los beneficiarios de esa salvación tan grande ellos ellos están interesados ellos están extasiados ellos están observando pero él quiere que sepamos Pedro quiere que sepamos el enorme privilegio mi hermano que Dios nos ha concedido a ti y a mí un privilegio que es mayor que el de los profetas y mayor que el de los ángeles mira haz un ejercicio allí en tu casa piensa ahora mismo en las personas más encumbradas de todo el planeta piensa piensa en las personas con más influencia con más poder en las personas más ricas del planeta en las personas más famosas del planeta ahora una vez que pensaste en todo lo que tienen toman todo lo que ellos tienen y ponlo en la balanza y si tú lo comparas con lo que Dios te ha dado a ti en Cristo Jesús de pura gracia mi amado hermano yo te puedo asegurar que todo lo que ellos tienen es basura 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 de este mundo ahora déjame ponértelo de otra manera lo que Pedro está diciendo aquí es que los ángeles del cielo observan con asombro lo que tú y yo tenemos ellos se sobrecogen al ver los privilegios que nosotros hoy tenemos en Cristo Jesús y yo quiero preguntarte en esta mañana mi hermano mi hermana es esa gran salvación todavía preciosa para ti como lo fue en el día que conociste al Señor el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3 versículo 8 y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y mis hermanos en ese momento cuando Pablo escribió esta carta tenía 30 años de creyente y Pablo está diciendo cuando yo me convertí a Cristo yo consideré todo lo que tenía como basura y hoy 30 años después todavía lo sigo considerando como basura por amor a Cristo y yo te pregunto de nuevo mi hermano es esa salvación preciosa para ti todavía tú te encuentras a menudo dando gracias a Dios por haberte escogido desde antes de la fundación del mundo por haberte enviado a alguien que te predicara el Evangelio y al Espíritu Santo para que abriera los ojos de tu entendimiento o ya te has acostumbrado tanto a ser cristiano que te da exactamente lo mismo que no sientes nada porque si es así mi amado hermano este es un buen momento para pedirle a Dios en oración que renueve tu entendimiento de lo que realmente significa ser salvo este es un buen momento para pedirle a Dios en oración que te despierte de tu adormecimiento espiritual para que tú puedas apreciar en toda su dimensión la gran salvación que tú tienes en Cristo es mi oración en esta mañana que el Señor nos conceda a todos nosotros tener un corazón tan agradecido y un profundo sentido de asombro y de adoración ante una salvación tan grande de la que disfrutamos y mi amigo que estás mirando este mensaje sin Cristo reinando en tu corazón yo quiero decirte que no hay nada más bueno para el hombre que de poner su rebeldía contra Dios mi amigo tú hoy estás en guerra contra el Dios de los cielos y créeme lo que voy a decirte no hay ninguna manera en la que tú puedas salir victorioso de esa contienda porque él es todo poderoso porque él es aquel a quien nadie puede doblar su mano ni llamarlo a cuenta porque él es absolutamente soberano mi amigo clama a él por misericordia clámale a él por el perdón de tus pecados con un corazón contrito con un corazón humillado y entonces y solo entonces tú también podrás llamarte bienaventurado mi amigo él te está dando hoy la oportunidad allí donde estás de venir ante su trono en agradable sumisión mientras su gracia esté disponible para ti mi amigo no hay otro refugio para ti porque en ningún otro hay salvación solo en Cristo Jesús mi amigo ven a Cristo ven a la cruz vamos a orar Padre Padre te damos gracias por la bendición de poder haber recibido tu santa palabra en esta mañana Señor gracias por tu palabra porque ella es alimento sólido para nuestro espíritu es manantial de vida para nuestros corazones ayúdanos a ser consolados y a consolar a los demás con el mensaje de tu amor y de tu misericordia que tu palabra en nuestros corazones nos ayude a luchar contra la tentación nos fortalezca en medio de la aflicción y nos transforme cada vez más a la imagen de nuestro glorioso y bendito Señor y Salvador Jesucristo Señor permite que esta palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más te damos gracias por la libertad y la seguridad de poder venir delante del trono de la gracia y de presentar en él nuestras peticiones nuestras oraciones lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo el Verbo hecho carne Amén A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postre no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies a tus pies a tus pies me puedes señalar me perdonaste me perdonaste me acercaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postre hoy me postre a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande Estar a tus pies, estar a tus pies, y aquí permaneceré. Estar a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo, y aquí permaneceré. Estar a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Amén.